Un gusto saludarlos y poder compartir con ustedes este tema muy trascendente sobre negocios. Vamos a ver la importancia de tener un modelo de negocios que nos ayude a visualizar y gestionar adecuadamente nuestros recursos. ¿Qué significa? Un modelo de negocios en realidad es un conjunto de sistemas integrados. Entonces, actualmente ahora se habla ya de modelos, anteriormente se hablaba solamente de métodos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los modelos ahora hay que formularlos y hay que visualizarlos. Y eso es importante. Por eso vamos a ver los modelos de negocios actualmente vigentes en el siglo XXI. Dentro de la investigación que he hecho, hice una investigación en Colombia y verdaderamente me quedé sorprendido porque de 147 mil emprendedores, dos tercios de su negocio no alcanzan los resultados y un tercio sí lo alcanza. Y yo tuve una experiencia en el Perú sobre este tema. A mí me llamó un momento dado el alcalde de Miraflores, Andrade, y me dijo, Víctor, yo quiero que tú me digas por qué los negocios que empiezan en Miraflores a los 12 meses, 18 meses, se retiran. O sea, pequeños negocios, librerías, restaurantes. Entonces, yo hice el trabajo. Hice el trabajo con aquellos negocios que estaban estables, los que se habían retirado, y también los que pensaban retirarse y con los bancos, con las entidades financieras. Llegamos a una conclusión. Entonces, un flujo de caja, ¿no? Ya yendo a la parte operativa. Sobre 12 o 18 meses, ese flujo de caja puede ser hipotético, es teórico. Entonces, tú vas viendo que se va mermando una serie de recursos que tienes y llega un momento en que tienes que cerrar el negocio. Entonces, la experiencia de esto, la enseñanza, es que una masa crítica de posibles clientes, o sea, de prospectos, son 24 meses. O sea, si tú quieres poner un negocio, piensa que en 24 meses no vas a tener ingresos, o tendrás muy pocos ingresos. Te podrán contar ahora con las herramientas, el Facebook, todo el mundo te puede contar cosas. Perfecto. Puedes salir o no puedes salir. Pero lo importante es que tu negocio permanezca en el tiempo. O sea, lo que tú necesitas es gente que te venga a comprar, o que le puedas dar tu servicio. En 147 ciudades en Colombia, el promedio de los empleados y autoempleados verdaderamente viven de sus pensiones y ahorros y no están satisfechos. O sea, hay un problema de calidad y vida. O sea, hay un problema en América Latina sobre la calidad y vida. Pero nadie lo dice. No lo hablan los investigadores. Hablan de cosas generales, ¿no? El producto interno, la canasta familiar, ¿no? Pero no hablan en realidad sobre lo más importante que es la calidad y vida. Y la economía está en realidad formada para mejorar la calidad y vida. Entonces, ¿qué observamos? De que el valor del dinero está disminuyendo permanentemente. Y eso es algo cierto, ¿no? Y uno se siente a veces culpable de gastar el dinero. Pero también quiere tener ingresos pasivos masivos. El ingreso pasivo masivo es una característica de negocios que más o menos, que en realidad se desarrolló mucho en los Estados Unidos, en Norteamérica, a principios, a mediados del siglo pasado, estamos hablando de 2019, 2018, 2017, desde antes. Pero se trabajó mucho con la bolsa. Se trabajó mucho con los ingresos financieros. Entonces, hubo varios ejemplos. Y a partir de ahí empezó a manejarse todo el tema financiero. Pero también ingresos pasivos masivos nos dan las propiedades inmuebles. Entonces, normalmente esa experiencia sí la tenemos. Que te permite tener ingresos sin que tú labores diariamente o mensualmente o semanalmente. Entonces, el ingreso pasivo masivo actualmente se ha convertido en un ingreso... Pero ¿qué es lo que sucede? Está muy explotado la parte financiera. La parte financiera. Entonces, en la parte financiera han aparecido pues una serie de instrumentos como el Bitcoin, el Forex, que en realidad tienen un alto riesgo, ¿no? El ingreso pasivo masivo más adecuado es el de tener activos que te permitan en realidad tener ingresos medianos, pero permanentes. Tener activos. Esos activos pueden ser inmuebles, pero que te permitan ingresos permanentes, pero de una manera sostenida. Pueden ser una pequeña empresa, pero es un emprendimiento. Y el otro tema es que podrías tener una organización donde tienes gente que trabaja para ti. El concepto de emprendimiento se ha relacionado hacia lo que son los ingresos pecuniarios. Pero eso es una locura, porque tú de repente puedes llegar a un nivel espiritual alto a través de un emprendimiento y de un cambio en tu vida, y el de tu familia o el del grupo. Entonces, los emprendimientos pueden ser pues religiosos, pueden ser... Los emprendimientos pueden ser... La palabra entreprender en realidad viene de Francia, no viene de Estados Unidos. Entonces, todas esas características de emprendimiento son las formas en las que tu espíritu interno debe manifestarse a través de actividades. Esa es la idea, ¿no? Entonces vamos a conocer los modelos de negocio del siglo XXI, con este preámbulo que he querido darles, qué es lo que está sucediendo. Y este trabajo lo he hecho en base a investigación. La pregunta es, ¿por qué no alcanzamos resultados? Entonces, acá hay un tema que es interesante. Hablamos de emprendimiento. Nosotros conocemos que hay un emprendimiento estratégico y hay un emprendimiento operativo, ¿no es cierto? El tema del emprendimiento es importante relacionarlo a la persona. Yo, por ejemplo, yo quiero un emprendimiento para ¿cuántos años? Dos, tres, cuatro años, ¿no es cierto? Pero si yo tengo mi negocio familiar, seguramente yo debo de tratar de hacer un emprendimiento para que haya una sucesión del negocio. Eso es con lo que yo me he encontrado. Yo me he encontrado con muchas personas mayores que no han hecho, que tienen empresas individuales de responsabilidad ilimitada, y no han hecho emprendimiento de sucesión. Y la sucesión es fundamental. El emprendimiento puede ser estratégico o puede ser operativo. Cuando hablamos de un emprendimiento operativo, estamos hablando de campañas, ¿no es cierto? Que nosotros hacemos, o que nosotros participamos. La campaña escolar, la campaña del Día de la Madre, el 28 de julio, en Navidad, ¿no? Entonces, cuando hablo de plenamiento específico, no me refiero a planeamiento estratégico o a planeamiento operativo. Yo me refiero a un planeamiento racional, que involuque indudablemente algunas estrategias, ¿no es cierto? Pero también involuque algunas actividades, y eso lo vamos a seguir viendo. Entonces, lo más difícil que yo he observado es, que no sabemos a dónde ir. Ese es el problema. Entonces, en este caso, por ejemplo, que ha venido el COVID-19, sí, podemos tener ya una idea general de que la economía se ha reducido, de que las actividades se han reducido, pero siguen habiendo demandas de nuestros productos. Y nosotros podemos ofertar nuestros productos. Entonces, es el momento de afinar. ¿Qué debemos hacer ahora? Afinar. En los cuatro estados financieros, el balance, el estrope de ganancias, el flujo efectivo y el cambio en el patrimonio, yo me siento con el gerente y le pregunto, ¿de tus estados financieros cuál es el más importante? Entonces, unos me dicen, unos me dicen, el balance, otro, el estrope de ganancias, porque estoy viendo el tema. El estado financiero más importante en una organización empresarial es el flujo efectivo. ¿Y por qué el flujo efectivo? Porque el flujo efectivo le da la historia de cómo ha gastado usted el dinero. Entonces, lo que tenemos que ver nosotros es cuál es el costo del dinero que hemos tenido. Y nos vamos a dar cuenta que lo que hemos comprado, o lo que hemos vendido, lo que ha hecho, si tú le sumas la inflación y eleva, te das cuenta de que verdaderamente no has ganado, sino has perdido, o has dejado de ganar. Entonces, el flujo efectivo es un instrumento financiero que al contador no le interesa. A él lo que le interesa es cuadratos, ingresos, pero él nunca te va a decir la importancia del flujo financiero. Eso te lo va a decir un financista normalmente, ¿no? Entonces, el flujo efectivo es muy importante. ¿Por qué? Porque hay una palabra que es trascendente en la economía, que se llama el costo de oportunidad. Y algo sencillo para conversarlo. ¿Qué es el costo de oportunidad? ¿Es la oportunidad que tienes tú de comprar algo o no comprarlo? ¿Venderlo o no venderlo? ¿Es el costo de oportunidad que significa dejar activos? Corrientes o no corrientes. O salir de tus pasivos que tienes, en realidad, va a significar, en realidad, el costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad, ¿dónde influye? En el patrimonio. ¿No? Entonces, ese es un tema importante en lo que es el flujo de ingreso. Y conocer el mercado hay que trabajar, hay que analizar, hay que conversar con los que están en el negocio, o sea, es un trabajo que hay que conocerlo. Entonces, porque al final de cuentas, el mercado está compuesto de segmentos de mercado, y los segmentos de mercado están compuestos de nichos. Entonces, cuando un modelo de negocio no se ha formulado adecuadamente a través de la integración de sistemas, no solamente sistemas operativos, de tecnología y de información, sino sistemas de producción, sistemas de comercialización, sistemas logísticos, no funcionan. Esta diapositiva es importante sobre los resultados. ¿Y qué son los resultados? Es el desempeño que tiene tu organización. Entonces, he tratado, en pocas palabras, de dar algunos inignamientos. Estamos ante una realidad, la globalización. Entonces, hay tendencias, y en realidad no podemos perder el tiempo. Nosotros pensamos que tenemos clientes leales. Bueno, esa es ahora una pregunta. Yo no hay clientes leales, lo que hay es clientes de oportunidad. Porque el cliente leal es la persona que escoge, ahora, su proveedor. Y posiblemente ya no te escoja. Y bueno, es parte de la vida, ¿no? Pero, entonces, la globalización es cómo encontrar. O cómo ser diferente. ¿Cómo ser diferente? Entonces, para ser diferente, nosotros tenemos que mostrarnos. No podemos estar encapsulados. Nosotros tenemos que mostrarnos a diversos sectores de la población, o a diversos segmentos. Y mostrar nuestro mensaje. Entonces, ¿qué es importante en una globalización? Tener un mensaje. Y ese mensaje, continuarlo, continuarlo. Ese mensaje normalmente puede ser a través de los valores que tú haces conocer, o a través de los medios en los que tú te comunicas. Pero cuando tú tienes su mensaje, por ejemplo, si nosotros pensamos en Japón, calidad. Si nosotros pensamos en Alemania, cumplimiento. Las cosas bien hechas, ¿no? Entonces, son cosas que ya... Y antes pensaba en los chinos, una porquería. Ahora pensamos que son unos competidores. Entonces, eso es lo importante, el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Ahora, hay una característica que es sobre las comunicaciones. Hay un tema que es importante. Que las intenciones del emisor, o sea, de nosotros, sean comprendidas por el receptor. O sea, dentro del mensaje que nosotros damos a través de las redes sociales, a través de orales escritos, en realidad, van a tener un ruido normal. Ruido de nuestros competidores, o ruido de diferentes características. Pero aquí hay algo que es importante. El receptor del mensaje tiene una sensibilidad. Que a veces no escuchamos lo que tenemos que recibir. Entonces, es importante que nosotros, cuando tengamos un mensaje, continuemos con ese mensaje, y sepamos que lo han comprendido los que lo reciben. Lo cual es una técnica, indudablemente, que la manejan los comunicadores, ¿no? Pero que también es importante, porque ahora estamos viendo en las campañas, por ejemplo, el presidencial, lo último que tuvo Trump, fue excelente. Él manejó las intenciones hacia un tipo de personas votantes, y parece que logró el resultado. Y se hizo conocer. Él tiene un mensaje. Por ejemplo, Trump tiene un mensaje. Yo no estoy ni a favor ni en contra. Aunque sí tengo mi decisión, pero me guardo en este momento mi decisión, ¿no? Sobre lo que opino sobre este señor. Pero quiero hablar bajo el punto de vista estratégico, y bajo el punto de vista de conseguir objetivos. Él hace conocer su mensaje. Es un ejemplo. Es un ejemplo que su mensaje lo hace conocer. Pero yo quiero ir a la parte, a la parte de cómo llegó a ser multimillonario, cómo es que llegó a la presidencia, ¿no? Y cómo es que trata de hacer conocer el mensaje. Entonces, siempre que nosotros tengamos nuestra organización, tenemos que sentarnos con el segundo ahí, con la persona que nos ayude, el cliente financiero. ¿Cuál es el mensaje? O sea, ¿cuáles son las intenciones que queremos dar? ¿Cuál es este... ¿Qué es lo que quiere recibir? Entonces, nos vamos a dar cuenta que hay una distorsión. Yo hace poco, he tenido una certificación de lo que es la experiencia del usuario. Una certificación internacional. Donde, en la experiencia del usuario, el primer paso que hay que ver es el paso del resonador, lo que es la empatía. Entonces, la empatía es sumamente importante en los negocios, en las tendencias. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tenemos los emprendedores? La falta de liquidez. Cuando yo pongo dinero, no he querido ampliar, pero es falta de liquidez. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la parte financiera, es un triángulo importantísimo, que es liquidez, solvencia y rentabilidad. La liquidez te permite operar. Entonces, nos falta liquidez para operar. Solvencia es cuando no podemos cumplir nuestro compromiso con los proveedores o con otras personas. Entonces, cuando te falta liquidez, normalmente te afecta la solvencia. Y la rentabilidad, indudablemente, viene a menos. Entonces, ese es uno de los problemas que tienen los emprendedores de negocios. Por eso es que el Estado financiero más importante es el flujo efectivo, porque tenemos que ver cuál es el costo de la liquidez. Este es algo que es importante. Tenemos que acostumbrarnos a administrar el tiempo. O sea, hacer una agenda. Y el tiempo relacionado a la parte empresarial y a la parte personal, porque ese es otro problema. Dejamos de lado la parte personal y la falta de tiempo es disciplina. Entonces, nosotros tenemos que hacer una disciplina porque debemos de poner el tiempo adecuado. Pero no solamente para nosotros, sino también para el personal que tenemos. Cómo ellos manejan su tiempo y cómo ayudarlos. La falta de conocimiento y la falta de conciencia es un negocio. Bueno, tenemos que tener confianza. Entonces, yo he observado, y es difícil decirlo, porque eso tiene que, cuando conversas con la persona, la falta de conciencia es un negocio es porque ellos tienen una falta de fe. La parte espiritual, de no creer en algo superior o en ti mismo, entonces no tienes conciencia en tu negocio. Ahora vamos a ver varios modelos de negocio. ¿Qué es lo que interesa? Vamos a ver el modelo de negocio Canvás, el proceso de Azul, y el modelo G-Trop. ¿Qué es lo que es el marketing en realidad? Y esto es importante. Es una relación con los clientes, una relación rentable con los clientes. Entonces, tenemos que tener dos cosas. O captamos nuevos clientes, o consideramos a los clientes actuales y desarrollamos su valor. Entonces, ¿cómo captar nuevos clientes? Hay miles de formas de captar nuevos clientes. Tienes que acercarte a ellos. Y en eso nos ha ayudado. Entonces, el internet nos ayuda a captar nuevos clientes porque tenemos nuevas plataformas. O captar nuevos clientes, tienes que ver la forma, tienes que esforzarte, tienes que tener entusiasmo, tienes que tener pasión para captar nuevos clientes, tienes que dejar de ser un poco egoísta y salir a buscar nuevos clientes, ya van a cerrar la puerta, sigue el siguiente, ya van a cerrar la puerta, sigue el siguiente. Entonces, uno aprende cuando uno le cierran la puerta, hay algo que hay aprendido, y eso lo aprendí cuando salí de la marina. Me refiero a las objeciones. Uno tiene que aprender a reconocer las objeciones que tienen los clientes. Y siempre hay objeciones. Normalmente hoy en las redes sociales te ponen preguntas frecuentes, ¿no? Para que tú la respondas o consigas información. Entonces, captar nuevos clientes va a requerir una comunicación directa. Puede ser porque lejos, en estos casos, ¿no? Es la búsqueda. Hay que acercarse. Hay que acercarse. Y conservar los clientes actuales es todo un trabajo y desarrollar su valor. Cuando nosotros queremos conservar los clientes actuales, nosotros tenemos que desarrollar una agenda y ver la posibilidad de que haya una membresía. Ese es el concepto que se utiliza, membresía. Pero es una membresía que los va a ayudar a ellos a tener información actualizada. Claro, todo el mundo dice, no, tú entras en canela y te buscas. No, pero una cosa es lo que tú buscas y cuando aquí te llegue información a ti sobre una serie de temas que te dan beneficio, ese es el valor de la membresía. Entonces, ese es un, por ejemplo, es una estrategia muy interesante para ustedes que tienen negocios o piensan que no. Yo me he alimentado permanentemente de educadores y uno de ellos y llegué a obtener un libro que se llama Gerencia de Peter Drucker que lo escribió en el siglo pasado, en 1956. Él decía lo siguiente, el marketing y la innovación son los pilares de los negocios. Punto. ¿Qué es la innovación? Esto es algo, por ejemplo, que es trascendental. Ya hemos conversado del marketing. Ahora vamos a hablar de lo que es la innovación. Según algunos pensadores, según Peter Senge, donde también tuve la oportunidad de estudiar con él en Estados Unidos, él me decía, Víctor, la innovación es cuando tú haces un cambio y ese cambio llega a lo que es la economía escala. Y llegué a la conclusión de que los negocios pasan por tres estadios. La curva de aprendizaje, la curva de la experiencia y la economía escala. Entonces, cuando uno pone un negocio, uno tiene un negocio, lo primero que tiene que conocer uno son los costos. Los costos de los insumos, los costos de los productos, los costos de contratar a una persona, los costos de vender. Entonces, uno en realidad, eso es lo que le pasaba a esa empresa, a esas empresas que ponían su negocio y a los 18 meses sacaban. O sea, ellos estaban en la curva de aprendizaje. Entonces, eso hay que entenderlo. Uno cuando empieza algo, está en una curva de aprendizaje. ¿Y cómo se manifiesta? De conocer detalladamente los costos que te cuestan a ti las cosas. Una vez que tú conoces los costos y ya tienes ya un movimiento, tú pasas al siguiente estadio, que es la curva de la experiencia. ¿Y qué es la curva de la experiencia? La eficiencia. La curva de la experiencia será cuando hay eficiencia. ¿Y qué es la eficiencia? Vamos a hablar desde el punto de vista económico. La eficiencia es la capacidad de producir bienes y servicios a menor costo. Entonces, tú puedes tener tu negocio y eres eficiente. Por ejemplo, un restaurante que maneja adecuadamente su negocio es eficiente. Claro, es eficiente porque ya ha llegado a disminuir los costos hasta tal nivel en el que no afecta al cliente y tampoco afecta a la empresa. Entonces, marketing no es un sinónimo de ventas o de publicidad. Eso es importante entenderlo. Una cosa es la venta o la publicidad y otra cosa es marketing. Entonces, lo que vemos en el marketing son actualmente los cambios tecnológicos y eso lo estamos viendo. Y hoy eso es importante. es importante. Bueno, los cambios sociales y económicos que estamos viendo y las corporaciones y los clientes. Entonces, estos son los retos de marketing y vamos avanzando más rápido. Bueno, ya conocemos que tenemos plataformas de conexión Airbnb y Uber que ahora han perdido mucho dinero, ¿no? Por supuesto, ha habido un cambio en la demanda y la oferta ha seguido existiendo, pero a la vez un cambio en la demanda los negocios en realidad sufren tremendamente, ¿no? Entonces, y miren lo que dice Michael Porter, ¿no? Que fue un referente en lo que son las ventajas competitivas en el siglo pasado y hasta ahora se mantiene, ¿no? Que la gestión de marketing es el arte y la ciencia es el nacional de mercados, objetivos y crear relaciones rectas. Entonces, esa definición juega, totalmente juega, en la generación de la oferta y en la comunicación de la oferta adecuada, ¿no? En hecho, más, es un consultor japonés, ¿no? que vino al Perú un momento dado y a mí me gustó mucho porque él interlacionó la estrategia militar con la ventaja competitiva con Michael Porter. O sea, él escribió un libro que se llama La mente de la estratega y encontré, y dije, ¿cómo la estrategia militar puede ser utilizada en lo que es la estrategia comercial? Porque en la estrategia militar tú tienes un enemigo, pero en la estrategia empresarial tienes muchos confinadores. Entonces, ¿cómo trabajar? Con varias amenazas, ¿no? Y él lo define bien. Él dice que hay una segmentación hay una gestión de clientes y la demanda, pero hay una segmentación por cobertura y una segmentación por objetivo. Esa es el único, esa es la única segmentación que yo he visto a nivel estratégico, no de marketing estratégico. Él dice que la segmentación por cobertura es cómo llegas tú al mercado a meta con tus activos. Importantísimo. O sea, tú quieres vender mil unidades, pero no tienes capacidad de producción, no tienes dinero, no tienes mil, vende cuatro, ocho, veinte. Y otra es la segmentación por objetivo, cómo usa el cliente tu producto. Y ahí el ejemplo más cásito es el de Blobasta, Pero no Blobasta no, sino el de Starbucks. O sea, todos tomamos café, pero a Nestlé no se le ocurrió en realidad poner el café, pues este, él tenía café, él compraba la producción de café, pero no se le ocurrió poner una tienda. venía vendiendo sus lacas. O sea, Nestlé no innovó, Nestlé se quedó, como si están quedando muchas empresas, ¿no? Entonces es importante hablar sobre el tema de la concepción estratégica. La concepción estratégica es el memorándum del CEO, o sea, cada dueño de negocio debe escribir un memorándum, es lo que en la parte militar se conoce. Tú haces tu documento de dos hojas, y ya después viene el plan estratégico, ya eso viene después con el tipo. Pero lo que tú piensas, ¿cuál es tu pensamiento estratégico? Por ejemplo, una de las cosas extraordinarias fue conocer cuál es el pensamiento estratégico de Israel en 1950, 1957, ¿cuál es el pensamiento estratégico de Israel? Bueno, ahora tú ves a Israel que produce armas, nadie se mete con Israel, ¿no? Era sobrevivir, la sobrevivencia del Estado-Nación. Entonces nosotros tenemos en los más altos niveles decir cuál es el pensamiento estratégico. la condición estratégica se inicia con el pensamiento estratégico, y la condición estratégica involucra el pensamiento estratégico e involucra los objetivos estratégicos. Nosotros queremos hacer una empresa en largo plazo, tenemos que pensar. Ya hemos conversado sobre el triángulo estratégico de clientes, empresas, lo que es componente, y la influencia en realidad sobre la plena satisfacción de los clientes. Bueno, vamos al modelo de negocios exitosos, ¿no? Este libro que viene acá es el Business Model y el Derecho escrito por Alexander Osterwaldo. Este de manera general antes del COVID no alimento. ¿Qué es lo que le preocupa a un emprendedor? 40% cosas que nunca ocurren, o sea, se llena de temores, de miedos, de cosas, ¿no? 30% cosas del pasado, o sea, vive mucho el pasado. Nosotros debemos de compartimentar. Si yo quiero poner mi empresa y tengo que ver a quién le vendo, cómo le vendo y qué hago, que lo que pasó, pasó, bueno, lo que pasó, pasó, no me interesa, no voy a estar yo alimentándome cosas del pasado. Eso es lo que nosotros debemos de tratar de que no se destruya. Y mire, entonces el proceso de preocupación es salud. No se preocupa por la salud. ¿Y qué es lo que le acepta a un pequeño empresario? La salud. Así es. Distintas preocupaciones y preocupaciones reales 8%. Entonces, él debe preocuparse más por la salud, más por las preocupaciones de las ventas y de la cobranza, olvidarse de las cosas del pasado y dejar los temores de lado. Eso es el modelo CAMPAS, para explicarlo de manera generando más. Después vamos a la parte específica. Fueron nueve años de investigación de operación. O sea, fueron un trabajo nueve años. ¿Cuántas personas? 470 coautores de 45 países. O sea, 470 personas trabajaron en el modelo CAMPAS. ¿Cuántos comentarios subieron? 1.360. Y es usado por las principales empresas. Y aquí se llega el marketing en el centro de la vida de las empresas. ¿Cómo se trabaja? Este es lo actual. Lo actual es esto. Lo actual es que usted ponga un papelógrafo y ponga lo que vamos a ver ahora y trabaje con su gente y cada persona va poniendo con su post-it va poniendo sus ideas. Entonces, usted ya no escucha las peleas ya de la gente uno contra el otro. No. Todos dan sus ideas. Y después, todas las ideas, ¿cómo todas las ideas se relacionan? Nosotros tenemos nueve bloques. Como ustedes observarán, tenemos nueve bloques. Pero, ¿cuál es lo más importante? Lo más importante es la propuesta de valor. Esto es importante. ¿Qué es lo que proponemos? Entonces, lo que nosotros proponemos puede ser un producto que sea novedoso, que tenga un mejor rendimiento en el arroz. Por ejemplo, las mujeres compran arroz que es así y demás, ¿no? Que sea personalizado, que sea atractivo al diseño, que el precio sea el adecuado. En realidad, la posibilidad de la reducción de costos, la reducción de riesgos. Tú lo compras y tienes menos riesgos. La comodidad y la utilidad. Fíjese todos los componentes que deben tener una propuesta de valor. Esa propuesta de valor debe ser dirigida al segmento de clientes. Cuando yo hablo de segmento de clientes, yo puedo hablar, por ejemplo, vamos a suponer una veterinaria. Una veterinaria, ellos tienen varios tipos de clientes. Tienen, por ejemplo, clientes que tienen que sus animalitos, sus pets, tienen problemas de alergia. Es un tipo de clientes. El otro tipo de clientes no es de salud, sino que tiene que ver el tema de lo que son operaciones o tienen ciertas características de alimentación o el otro tipo de clientes. Entonces, uno tiene que hacer una propuesta de valor para cada tipo de clientes. Qué interesante, ¿no? Y eso lo vemos en el design thinking, que es cuáles son las características en realidad del usuario, la experiencia del usuario. O sea, la propuesta de valor con segmento de clientes está en una sola palabra. cuál es la experiencia del usuario. Eso es una técnica nueva del siglo XXI, de 2010 al 2020. Antes no se hablaba de eso. Entonces, en la experiencia del usuario hay todo un tema de empatía, de cómo y de cómo y cómo se idea, cómo se define el problema. Eso se ve normalmente en el planeamiento militar. El otro tema es las posibles soluciones y después viene el prototipo. Y esto es lo que quiero hablar con ustedes. Cuando uno hace un producto en el mercado, ¿qué es lo que sucede? Hay prototipos. O sea, puede ser que funcione o no funcione. Por ejemplo, los chinos se metieron a construir un portaavión. Prototipo. Falla, ¿no? Cuando nosotros hablamos de las relaciones con los clientes y los canales de comunicación. El canal de comunicación es dar a conocer a los clientes los productos y servicios. ¿Cómo lo vamos a conocer? ¿Y cómo ayudamos a los clientes a los que lo evalúen? ¿Cómo lo voy a conocer? Tengo que ver la forma de conocer. El canal de comunicación es cómo lo voy a conocer. ¿Cómo lo voy a conocer? A través de los medios, a través de las personas, a través de la llegada. Entonces, el canal de comunicación es que no es tan caro y puedo ayudar a conocer. Puede ser un rumor boca a boca. Y la relación de los clientes es importante, es diferente. En la relación de los clientes es cómo yo, el cliente, en realidad, puedo yo fidelizarlo. Y cómo yo puedo estimular las ventas. Entonces, en el canal de comunicación yo le informo al cliente. Pero en la relación con el cliente es cómo lo trato. Cómo me paga, por ejemplo, yo he hecho este modelo también para empresas que tienen proveedores y tienen clientes. En la relación con el cliente, proveedores. ¿Cómo le pago yo al proveedor? O el cliente todo me paga. Entonces, la relación con los clientes está relacionada a la forma de pago y en realidad a fidelizar al cliente. Así que la persona se sienta cómoda. Pero el canal de comunicación es como le hago llegar la información. Una vez que tienes eso, tú tienes que analizar lo que son las actividades claves y los recursos claves. ¿Cuáles son los recursos claves? Los físicos, infraestructura, los recursos claves son la forma de tratar a las personas a través de lo que le llamo ahora los recursos humanos. Pero ahora tienen otro nombre, el capital humano. El recurso clave está. Tranquilo, es intangible, pero está. ¿Correcto? El recurso clave está. Las actividades claves no. Las actividades claves están relacionadas a lo que son la gestión, la forma de actuar. En la actividad clave hay dos palabras que son importantes, que se llaman el know-how administrativo y el know-how operativo. Entonces el know-how operativo nosotros tendremos que tener que si nosotros en el recurso clave tenemos unas máquinas, el know-how operativo sería que las personas sepan manejar las máquinas adecuadamente, que le hagan un mantenimiento preventivo, correctivo. Y después nos vamos nosotros a las alianzas claves. Esto es importante. Las alianzas claves no solamente son las personas que, sino son instituciones, son organizaciones que hacen, que te ayudan a que tu producto sea rentable, que te ayuden a que tu producto se maneje bien. Las alianzas claves por ejemplo deben ser con la municipalidad y las empresas, con los gremios por ejemplo o con grupos relacionados. Ahora, ya tenemos para allá, vamos a modelar esto más, tenemos la estructura de costos y los flujos de ingresos. Entonces eso ya es parte de la parte financiera, ¿no? Tenemos que hacer una buena estructura de costos. Pero, ¿cómo empezamos este modelo de negocio con más? ¿Cuáles son mis propuestas de valor y cuáles son mis clientes? Y ahí, ¿cómo me comunico con los clientes? ¿No es cierto? ¿Y cómo hago una buena relación con ellos? ¿Cómo trabajo yo, por ejemplo, los recursos claves que tengo, los recursos físicos o intangibles? ¿Cómo los trabajo? ¿Cuáles son? ¿Cuál es mi falta? ¿Qué debo hacer? Y después, ¿cómo debo manejar mi nojado administrativo y operativo? ¿Cómo debo desarrollarlo? Y las alianzas claves que debo tener. Y en las alianzas claves también están los proveedores. Eso es tremendamente importante. Por ejemplo, en el restaurante, hay que entrenar a la gente, debe poner bien los cubiertos, y lo que está detrás del escritorio, o sea, el proveedor, la calidad, la calidad del proveedor. Esta es la parte teórica, pero vamos a la parte práctica de un trabajo que yo hice. El modelo Canvás del de Gamarra. Cuando yo hice esta investigación, la hice sobre un tipo de producto, prendas. En la prenda textil juega la propuesta de valor. Ojo de que hay varias posibilidades de análisis de esto, no solamente de las que yo estoy hablando. Yo estoy hablando de los grupos de emprendedores que vendían más, los que tenían el 70, 80 por ciento. 70 por ciento de las ventas. De que ellos, por ejemplo, tenían, su propuesta de valor era cumplir con especificaciones técnicas, una buena logística y diferentes productos. ellos, en este ejemplo, estoy viendo algunos segmentos de mercado. en este caso, sector público y privado. En el sector público, las instituciones del Estado que requerían prendas, ¿correcto? En el sector privado, sí, había varios tipos de diferentes. Habían textiles que le compraban, mandaban hacer las telas, ¿correcto? Es más, le daban el hilo de hacer las telas y les portaban. Otros, les daban la tela para que hagan los productos sin marca y le ponían una marca en el cajero. Entonces, hay varios segmentos de mercado en el sector público y privado. Estaban todos relacionados a las especificaciones técnicas y a la logística. Esa es la propuesta de todos. Ahora, ¿cuáles eran los canales de comunicación más adecuados? ¿Cómo se comunicaban? Por el inventario. O sea, ¿de acuerdo al inventario que ellos tenían? O sea, si ellos estaban trabajando en un producto y no podían atender ya sea al gobierno, al sector público o a los empresarios, ellos comunicaron. Había una comunicación. ¿Y qué relación van con los grandes compradores? O sea, pero detrás de eso hay la producción de prendas para otro tipo de clientes. Por ejemplo, prendas que se venden en el interior del país, ¿no? Y los recursos claves eran, pues, la manufactura, definitivamente, con unos tronmes, los operarios y el acabado. Entonces, ahí hay, por ejemplo, una especie de clusters. O sea, una persona corta en el otro taller que está cortado lo cose, en el otro taller le ponen la... O sea, ya hay un sistema de trabajo ahí establecido. Entonces, ya los recursos claves como Emporio de Gamarra trabajan muy bien. Hay toda una cadena de valor y una cadena productiva que uno no la ve, pero que existe, ¿correcto? Y las actividades claves en realidad eran la sección de emprendimiento. Entonces, uno de los... Si ustedes me preguntan, uno de los negocios en ese momento, cuando dicen el trabajo, uno de los negocios que tenía más rendimiento era las tiendas que vendían traje de novia. O sea, la persona que vivía por ahí en la victoria, las chicas iban a comprar traje de novia, ahí hay una cadena de gamarra. Se hizo rico. Pero mire, se concentró en los trajes de novia. No se puso a hacer ropa interior, no, traje de novia. Y las necesidades claves en ese momento eran prácticamente aquellos que trabajaban en el canal de distribución. O sea, ellos producían las prendas pero había alguien que lo vendía al departamento o otro sitio. Bueno, y la cadena productiva total de estructura de costos y el flujo de ingresos el mercado lo regulaba. Entonces, es una experiencia así general que yo quería hablar sobre el modelo de negocio Canvás que es conveniente realizarlo. Ahora, vamos al modelo de negocio y la estrategia del océano azul. Nosotros hemos, nos han entrenado, hemos estudiado en la universidad sobre la estrategia del océano rojo. O sea, tú tienes un competidor, hay que competir con la competición, hay que tratar de vender más que la competencia, hay que satisfacer la demanda, hay que comercializar con relación costo-valor y hay que alinear la organización a la elección estratégica. diferenciación con la foco. Entonces, cuando yo hago el tratamiento estratégico, yo me doy cuenta de que si yo me encasillo en Michael Porter y en él, estoy en el océano rojo. Pero, ¿qué pasa con el océano azul? ¿Qué posibilidad hay de crear un mercado único? Tomar y levantar la competencia. O sea, cuando el circo de Soleil se presentaba, ya no tenía animales, sino que tenía shows que pagaban más, ¿correcto? Tú pagabas más y no tenías que cuidar animales. O sea, él creó un mercado. Claro. Entonces, la demanda de él era las personas mayores que podían. Ahora tienen problemas en el cielo. La estrategia de la océano azul es cómo hacer la estrategia de la océano azul. Por ejemplo, acá le pongo tres casos. CNN, 24 horas, la noticia, 24 horas. El circo de Soleil y vamos a NetJetze. NetJetze es una compañía interesante porque se dio cuenta de que los ejecutivos, esto es un siglo pasado, se dio cuenta de que los ejecutivos se demoraban un montón en subir un alto. avión y tenían que viajar porque en Internet prácticamente tuvo mucha vigencia a partir de dos mil, pero antes muy poca. Entonces, ¿qué hizo? Creó una empresa de aviones chicos y hacía, pues, conversaba con las corporaciones. Señor, no hay problema, hay un ingreso anual que lo paga con los mantenimientos. ¿Usted quiere el avión en 48 horas? Yo le pongo un avión y el avión lo lleva y tal si la transita. Y probablemente había un costo, ¿no? Pero ya no tenía el hombre que hacer su cola, ya no, ya, ya, el viaje era directo. Entonces, NetJetze es una compañía de éxito, ¿no? Es un ejemplo de cómo cambió el mercado. El circo de Soleil ¿cómo cambió el mercado? Ya no se dirigió a los niños, sino dirigió a los padres o a los familiares. Y CNN ¿cómo cambió el mercado? a través, en realidad, de las 24 horas de comunicación. Entonces, cuando uno hace una estrategia de la zona azul que tiene que analizarla, hay cuatro factores. Uno debe reducir los costos, uno debe eliminar los costos, potenciar la curva de valor y crear diferenciación. Pero, ¿qué es lo que pasa con la estrategia de la zona azul? La estrategia de la zona azul es una cosa interesantísima. Porque uno lo que hace es, tiene diferenciación y tiene bajo costo. ¿No? Alinea el resto la organización con su estrategia y tiene diferenciación con bajo costo. y acá hay diferenciación con bajo costo. En el circo anterior, que era, o hay diferencia, muy diferenciado, o era de bajo costo. Pero en el circo de la zona azul, en los mercados de la zona azul, el producto es diferenciado, pero tiene bajo costo. Ese es el secreto más grande de esto. El método de Izoab, Joaquín fue creado por un profesor, Aronson, como respuesta a los problemas raciales. Y había un problema ahí de competitividad en las clases. Él dijo, acá hay problemas de competitividad, yo tengo que solucionarlo. ¿No? Y creó un método. Este es el método que a mí me gusta. Miren, en este método nosotros observamos que hay tres componentes, cimiento, marketing y estrategia. Si nosotros vamos a lo que son los cimientos, el primer, la primera, el primer elemento es la mentalidad. Eso es importante. O sea, la mentalidad es fundamental. Entonces, nosotros en nuestra organización debemos tratar de adecuar una mentalidad positiva de desarrollo. No podemos estar mirando la crisis como crisis solamente, sino como oportunidades. ¿Qué oportunidad tengo yo para sobresalir por acá? ¿Cómo hago? Ahora, si nosotros seguimos pensando, miramos infraestructura online y personas online y offline. Entonces, tenemos que amargamar. ¿Qué tenemos que hacer? Amargamar. Lo que es la parte digital con lo que es la parte offline. Y ahí hay que pensar. Porque, en realidad, la parte digital te atrae. Hace que te pongas en inversión, que te metas en tema. Usted ve ahí el concepto. La persona es importante. Es la que tiene que determinar cuánto de mis actividades hago de manera offline y cuánto de mis actividades de manera online. Entonces, si tú tienes una fuerza de ventas, tú tienes que tratar de ayudarlos para que ellos tengan una comunicación digital con el cliente y contigo. Pero, por otro lado, hay que entrenar esa fuerza de ventas. Hay que llevarla, hay que conducirla hacia lugares donde puede tener éxito. Y la infraestructura online también tenemos que tener cuidado. Porque nosotros, todos los días, hay nuevas redes sociales, nuevos elementos. Entonces, no podemos estar sacando como periqui. El tema de automatización, fíjense, yo estaba estudiando a Elon Musk. Elon Musk, es una de las personas más ricas en Estados Unidos. Él tiene varios proyectos. Un primer proyecto es Tesla. El segundo proyecto es Neuralink, que es cómo mejorar la neurona cerebral a través de implantación de unos chips. El tercero es el de mejorar el reducir el costo de energía en los hogares a través de poner celdas en la parte de arriba de los hogares. O sea, celdas para que obtengan la energía solar. Y el cuarto es el de tratar de que la raza humana pueda establecerse en Marte. Pero dentro de todo esto vamos a hablar de algunos de los otros puntos. Vamos a hablar sobre la automatización. Entonces, cuando él saca sus automóviles eléctricos, él quiere automatizar todo. Pasar a la automatización de todo un sistema no es tan fácil. La automatización siempre, siempre se encuentra temas que son cuellos de botella. En la automatización uno lo que puede hacer es lo siguiente. Coautomatizo todos mis procesos logísticos o mis procesos contables o hago outsourcing, contrato a una compañía que me dé el servicio. Entonces, uno tiene que ver ahí los costos, ¿no? Automatizar o contratar a una compañía para que sea outsourcing. Los cimientos están relacionados a la parte offline y online. Correcto, es importante. En lo que es el marketing, él sí, él sí habla solamente sobre la parte del marketing online. Creación de contenidos. Es uno de los temas en los que yo me encuentro. Yo trato de crear contenido permanentemente, ¿no? El marketing multimedia, usar marketing, y el email marketing no ha muerto. No ha muerto. O sea, hay que tener una continuidad. O sea, hay que usar varios elementos para lo que es el marketing. Y el CEO, el tráfico, hay que preocuparse por el tráfico. Pero tampoco pensar que el tráfico que uno paga a Facebook o a Google es el que te va a resolver el problema. Hay que ver qué tráfico es más adecuado. Entonces, él hace todo el análisis en relación a la parte de lo que es la parte online. Y en la estrategia, sí. Él dice que una de las maneras de tener ingresos es a través de marketing de filiados. Claro, tú puedes vender productos de otras personas y llegar a dinero. El marketing móvil usando los móviles y otros tipos de analíticas web. Tú puedes lograr esa libertad financiera. Entonces, cuando te hablas que yo sé que de tu libertad financiera que es una de las cosas más importantes, nosotros debemos de considerar que tenemos que saber qué modelo de negocios tenemos, cómo vamos a invertir y cómo vamos a manejar. Entonces, nosotros debemos tratar de usar mi recomendación, que usemos el modelo Canvas y el modelo de lo que es Jigswap en lo que es la parte de calidad y qué cosas son las que debemos tener offline y qué cosas debemos tener online. Gracias.